Hola, buenos días, soy Claudio de Clavo Asesor. Hoy os presentaremos un piso que nos ha entrado a la venta en Sanboy Centro. Es un piso de tres habitaciones, totalmente exterior y súper reformado. Estamos junto al mercado de la montañeta. Acompáñame los griegos juntos. Gracias. Vamos a descubrir este magnífico piso. Entramos y tenemos el recibidor. Un recibidor realmente muy amplio. Aquí, a continuación, tendríamos una habitación individual. El piso es totalmente exterior, exterior totalmente piso. Vemos, aquí tenemos el recibidor. Tenemos tres habitaciones, una individual, dos dobles. Aquí tendríamos otra habitación doble. Una habitación más amplia. Perfecto. Totalmente exterior, como os he dicho, muchísimo sol, muchísima luz. Perfecto. Estamos en Sanboy Centro. Seguimos. Vendríamos por aquí. Aquí tenemos otra habitación doble. Tenemos dos habitaciones dobles. Esta actualmente es la de matrimonio. Una habitación más bonita. Realmente el piso está muy bien decorado, con unos acabados fantásticos. Tiene calefacción. Las puertas muy bonitas. Fijaros, qué bonito. Venga, perfecto. Aquí tenemos el comedor. El comedor muy cuadrado. Muy bonito. Cocina. Mira qué cocina más bonita. Bien equipada. Falón comedor. Y como os he comentado, el piso es totalmente exterior. Y vendríamos, aquí tenemos una zona, bueno, una zona lavadero. Siempre interesante, con la caldera nueva, como podéis comprobar. Y el cuarto del año. Y también exterior. Mirad qué luz, mirad qué tranquilidad. Piso espectacular. Samboy, centro, totalmente reformado. Vamos, el piso no lo teníamos ni que darle una mano de pintura. Espero que este piso os haya gustado. Si queréis más información, nos podéis llamar al 697-75-8998 o bien entrar en nuestra página web www.clavososos.com Gracias. 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 Gracias.